Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludos de enlace noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. Visita a Barranca Bermija la ministra de Trabajo, Clara López. Frente a una posible huelga en Ecopetrol, dijo que preferiría esperar a que ocurran los hechos. La funcionaria participa de un cabildo laboral en el Sena. Y en otra información continúa el reclutamiento de menores por parte del ELN, según la Fiscalía General de la Nación. Así quedó establecido en la mesa de trabajo para prevenir el uso de niños, niñas y adolescentes en actos delincuenciales por parte de grupos armados al margen de la ley. Siete niños han sido arrebatados de las filas de la guerra. Estas y otras informaciones las daremos a conocer en la presente emisión. Bienvenidos. Alcalde de Barranca Bermeja se reafirma en su intención de llevar a Barranca Bermeja al área metropolitana de Bucaramanga. Asegura que es bueno el debate y que no está loco cuando plantea esa iniciativa. Un nuevo endeudamiento tendría el municipio de Barranca Bermeja en el actual gobierno. Se trata de un empréstito por 30 mil millones de pesos para subsidios de vivienda. Asegura el mandatario que ese préstamo está aprobado en el plan de desarrollo. Beneficiarios de los servicios del puesto de salud del Danubio se quejan por la prestación de los mismos en este centro asistencial. Reclaman obras de mejoramiento que aún no terminan porque esperan revisión del Ministerio de la Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud. En un basurero se está convirtiendo un sector de la calle 52 por cuenta de los podadores de árboles quienes arrojan los residuos a orillas de la vía. Esta y otras quejas y denuncias en el reportero ciudadano de Enlace Televisión. En los deportes, los biciclosistas olímpicos Carlos Mario Quendo y Carlos Ramírez estarán en Barranca Bermeja participando de la novena y décima válida nacional de BMX. Más de mil corredores de todo el país estarán en la competencia clasificatoria al mundial de 2017 en Estados Unidos. Y en la mira, eleva una cometa y enciende una luz por la paz. Fueron dos de las actividades desarrolladas en Barranca Bermeja en el marco de la semana que hace honor a esta fecha. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión hablándoles de la visita a Barranca Bermeja de la Ministra de Trabajo Clara López. Sobre una posible huelga en Ecopetrol, la Ministra dijo que prefería esperar a que ceden los hechos. La funcionaria participa de un cabildo laboral en el Sena. Muy temprano este miércoles ha llegado al despacho del alcalde de Barranca Bermeja la Ministra de Trabajo Clara López Obregón, quien ha indicado a Enlace Noticias el motivo de su presencia en el puerto petrolero. Bueno, he venido a Barranca Bermeja a celebrar un cabildo laboral que va a ser en las instalaciones del Sena. El cabildo laboral es un espacio de diálogo social con organizaciones sindicales, organizaciones sociales y autoridades de la ciudad. La Ministra ha hablado sobre la decisión del abuso de preparar una huelga en Ecopetrol. Bueno, yo recibí la visita del señor presidente del sindicato del abuso con algunos de los directivos para informarme sobre los proyectos y planes que tiene ese importante sindicato de adelantar una huelga. Nosotros en el Ministerio estamos atentos a ver cómo se desarrollan los eventos y cualquier pronunciamiento al respecto lo haremos cuando haya hechos que comentar. También la alta funcionaria del Estado se ha referido al aplazado plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Acuérdense que en el año 2013 la renta petrolera que le llegó al gobierno nacional fue de 28 billones de pesos y en el año fiscal actual el saldo es negativo porque va a tener que devolver al Ministerio de Hacienda recursos anticipados por las compañías petroleras por concepto de los impuestos. Es una crisis cíclica que esperamos no sea indefinida como nada lo es jamás en este tema de los mercados internacionales de materias básicas y que pueda regresar la prosperidad más pronto que tarde a esta hermosísima comarca que tanto le ha aportado a Colombia. La ministra López Obregón fijó su compromiso con el sí en la aprobación ciudadana en los acuerdos de paz. Lo que necesitamos ahora de cara al fin del conflicto armado es encontrar un proyecto común de país y ese proyecto común está en la construcción de paz y reconciliación y en la restitución de los derechos de todas las víctimas de todos los sectores porque todos han sufrido y todos tienen derecho a una vida mejor. Hay que cerrar la fábrica de víctimas. A esta hora la ministra continúa cumpliendo su agenda en el puerto petrolero. Un nuevo endeudamiento tendría el municipio de Barranca Bermeja en el actual gobierno. Se trata de un empréstito por 30 mil millones de pesos para subsidios de vivienda. Asegura el mandatario que ese préstamo está contemplado en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, en el plan de desarrollo cuando planteamos el tema de vivienda, quedó en el plan de desarrollo un endeudamiento de 30 mil millones de pesos para el tema de vivienda. Y en eso me doy la pela, me doy la pela. Puede ser 17, 18, 19, lo vamos a hacer paulatinamente. ¿Y eso para qué va a ser? Para subsidios de vivienda. Aquí se perdieron 160 mil millones de pesos y nadie dijo nada. Yo he dicho de frente, en el plan de desarrollo lo planteamos, se discutió en el honorable consejo. Y ahí está. El presidente del Consejo, Emel Arnache, habló en las noticias sobre el presupuesto municipal para la vigencia del próximo año. Confirma el posible endeudamiento destinado a soluciones de vivienda el Corporado Liberal. El presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Emel Arnache Bustamante, se ha pronunciado ante la iniciativa del alcalde Darío Echeverry de integrar al puerto petrolero al área metropolitana de Bucaramanga. Ha dicho el corporado que habrá que analizar la iniciativa en conjunto con los demás concejales. La verdad, pues analizar muy bien esta iniciativa, pues obviamente al incluirnos dentro de un área metropolitana traería muchas ventajas en cuanto al tema de desarrollo económico, que es lo que hoy en Barranca Bermeja estamos adoleciendo y mirar desde qué puntos de vista podemos crear una sinergia con Bucaramanga, con Girón, con Piedecuesta y obviamente poder alternar y adherir también otras ciudades o municipios cercanos a Barranca Bermeja, como son San Vicente, Puerto Parra y bueno, crear de pronto una área metropolitana de verdad de Santander que pueda traer prosperidad para Barranca Bermeja, que es lo primordial. Una iniciativa de esta naturaleza requiere de la aprobación del Consejo Municipal, además de una consulta popular hecho que, según se ha dicho por parte de Armacio Bustamante, deberá ser debatido ampliamente. Tendríamos que analizar, sentarnos con el señor alcalde y esta iniciativa tendría que pasar por el Consejo Municipal en donde tendremos que darle la aprobación, entonces por eso jugaríamos un papel fundamental en esta iniciativa. El presidente del Cabildo ha participado este martes de la red de diles que ha convocado el alcalde municipal, Darío Echeverry. Esta era precisamente la posición del presidente del Consejo Melarnache frente a la propuesta del alcalde de Barranca Bermeja que precisamente se ratifica en su intención de llevar a Barranca Bermeja al área metropolitana de Bucaramanga. Asegura que es bueno el debate y que no está loco cuando plantea esta iniciativa. Este miércoles el alcalde de Barranca Bermeja se ha reafirmado en su intención de llevar a la municipalidad al área metropolitana de Bucaramanga. Dijo que celebra el debate que ha suscitado su iniciativa. El mundo ha crecido a punta de locuras, el mundo ha crecido a punta de locuras, pero esto no es una locura. Hoy cuando usted mira las cifras, hoy es un tema eminentemente económico. ¿Cómo unimos esos dos polos? Somos el mismo Santander, tenemos, nos complementamos, nuestra economía se complementa. Yo lo que estoy planteando es desarrollo económico sostenible, pero a los que están con el no, pues díganme por qué no, que me digan por qué no, es que vamos a perder identidad, ¿cuál identidad vamos a perder? Sobre las opiniones que por redes sociales se han conocido, el alcalde dijo que las respetaba a todas y que las mismas fortalecen la democracia local. Siempre he estado de acuerdo de unirnos a Santander y eso no es cosa nueva. Lo he hecho cuando han empezado esas cosas separatistas. Es absurdo, absurdo. Ya vengo de España a escuchar también los planteamientos ahí de los vascos y los catalanes y las luchas que se dan. Hoy el mundo se está uniendo y nosotros un sector importante en la ciudad actuando de manera todavía pensando en esos sodios que fueron muy fuertes. Uno se acuerda, yo dirigí en microfútbol, Ires Barranca, Bucaramanga, todo el mundo íbamos con cauchera, con piedra, cuchillos, revólveres porque eso era unos duelos a muerte. Son nueve los pasos que se deben superar en una iniciativa de esta naturaleza como lo han explicado las propias directivas del área metropolitana de Bucaramanga. Gran inauguración de la nueva plaza campesina ubicada en el sector comercial frente al Parque de las Palomas este viernes 9 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. Frutas y verduras de la mejor calidad y al mejor precio. Ventas por mayor y de tal. En Santander sigue el reclutamiento de menores por parte del ELN según la Fiscalía General de la Nación. Así quedó establecido en la Mesa del Trabajo para prevenir la utilización de niños, niñas y adolescentes en actos delictivos por parte de grupos armados al mangen de la ley. Siete menores han sido desvinculados de las filas de la guerra. El evento lo lideró la Quinta Brigada del Ejército Nacional y otras entidades que les compete el tema de prevención de este delito en Santander. Permitió articular actividades que vayan a favor de mitigar el flagelo del reclutamiento de menores en el departamento. Como estas, otras mesas se desarrollan en diferentes regiones del país. Que las instituciones se reúnen, se conocen y ya se comprometieron con varias actividades que van a continuar realizando para precisamente compartir la información y ser más eficaces en el tema de la judicialización de reclutadores o de personas pertenecientes a organizaciones criminales que quieren utilizar los niños o están utilizando los niños, niñas y adolescentes en actividades criminales. En el encuentro quedó claro que el ELN aún sigue reclutando a los menores en el Oriente Colombiano, según lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. En Santander el día de hoy hemos tenido noticia de siete casos de menores que han sido desvinculados de las organizaciones criminales. Venimos a hacerles el seguimiento, cómo se está haciendo esa articulación entre las instituciones que hacen esa desvinculación, que en este caso es el Ejército Nacional o el Armado o la Fuerza Aérea, qué pasa con esos menores, dónde los remiten, si tienen apoyo de la Policía Nacional, si tienen apoyo del Bienestar Familiar y si esas desvinculaciones llegan al tema misional que le corresponde a la Fiscalía que es investigar a los reclutadores. La implementación de actividades culturales, deportivas y de sano esparcimiento forman parte de este proceso para sacar a los más pequeños de las filas de la guerra. En el Nacional tenemos una estrategia que se llama Basta, aquí soy libre. Esa estrategia tiene varios componentes en temas culturales, deportivos, de capacitación a la fuerza pública y también de talleres de prevención de las diferentes clases de violencias para precisamente trabajar en el tema. Hoy en las instalaciones de la quinta brigada se realizará el Comité de Prevención de Reclutamiento Ilícito liderado por el Secretario del Interior de Santander, Manuel Sorzano y las entidades territoriales encargadas de liderar dicha estrategia en el Departamento de Santander. Es tiempo de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos con más enlaces de noticias. Internet, es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un evento nacional. Los invito en forma franca. Haya el cuarto festival de la piqueria en Barranca. La piqueria es muy alegre. Será un bonito escenario. El 9 y 10 de septiembre. Haya en el cincuentenario. Cuarto festival nacional de la piqueria. 9 y 10 de septiembre. Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario. Versos que transforman vidas. Enamórate de San Silvestre. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Compra, registra y sea uno de los 19 ganadores de espectaculares premios. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria. Básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Hola, soy Jueki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915. Frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton. Con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física. Terapia respiratoria. Psicología. Fonoaudiología. Y muchos otros servicios. Visite dos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bremeja. Regresamos con más información en las noticias. Se cumple esta hora foro sobre el futuro del colegio La Fortuna. Convocado por su comunidad educativa. Las autoridades municipales participan de este encuentro. Y allí está nuestro director de noticias, Pedro Cebriche, para que nos cuente los detalles. Pedro, buenas tardes. Un saludo a nuestros compañeros en estudios y a toda nuestra amable teleaudiencia en las noticias. A esta hora, en el Auditorio Mayor de la Universidad de La Paz, Finca Santa Lucía, se cumple el foro convocado por la comunidad educativa del colegio La Fortuna. Antonio Gómez es el señor rector, licenciado, con las muy buenas tardes a esta hora ya. ¿Cómo ha avanzado este foro? Sí, muy buenas tardes para toda la teleaudiencia. La verdad que el foro ha sido un éxito. Por lo menos pusimos en contexto toda la problemática que tiene la institución y estamos precisamente mirando la administración municipal que nos trae, nos dice que tiene toda la mejor dinámica y las mejores expectativas para que el proyecto surja feliz término este año. Señor rector, los recursos del Ministerio de Minas y Energía, si no se presenta este proyecto, si no se aprueba, corren el riesgo de perderse, son más de 2 mil millones. Pues eso es lo que nos han dicho, precisamente esas son las voces que queremos contrarrestar. Planeación nos dice que ellos se comprometen en que van a presentar el proyecto y que van a gestionar todo lo pertinente para que no se pierdan los recursos. Entonces tenemos la fe y la buena voluntad y la decisión del señor alcalde para que eso no ocurra. Entonces ha sido un éxito lo que hasta ahora se ha desarrollado, señor rector. Sí, sí, ha sido un éxito. Tenemos la participación, vino el presidente de Lomata, la secretaria de Cabeza, la secretaria de Educación, los funcionarios de Planeación que nos están informando y nos están diciendo que sí tenemos, sí hay futuro, sí hay futuro en esta institución y si hay un compromiso decidido por la administración por rescatar nuestro proyecto como tal. Muy bien, señor rector del Colegio de la Fortuna, foro que se adelanta aquí en la Universidad de La Paz. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Y precisamente la secretaria de Educación, Yesenia Jaraba, participa de este foro sobre el futuro del Colegio Agropecuario de la Fortuna y ella ha asegurado que los recursos para el mejoramiento de su infraestructura no se han perdido. Bueno, realmente el objetivo del foro precisamente era abrir el espacio para escuchar una vez más cuáles son las dificultades que viven en la comunidad y exactamente en la institución educativa, La Fortuna, pero también escuchar cuáles son las alternativas y las propuestas que nos van a direccionar y llevar a la solución más inmediata y que favorezca más a nuestros estudiantes. Hemos escuchado entonces diferentes propuestas y diferentes ponentes, todas muy válidas desde su punto de vista. Yo creo que de aquí lo más importante que sale nuevamente es retomar el tema de hacer una mesa de trabajo en el cual personas que realmente estén comprometidas en aportar y hacer seguimiento a la solución retomen este control y retomen este seguimiento que debe hacerse. De verdad que es un espacio en el cual felicitamos nuevamente al rector porque da muestra del sentido de pertenencia igualmente a los docentes de esta institución y a los estudiantes que son los que de alguna manera manifiestan más ese querer de tener en esta administración la construcción de su institución educativa que es realmente la solución efectiva ante la problemática que ellos están viviendo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622-4724 Instituto Antonio Nariño. Un adulto mayor que en abril pasado fue capturado por su posible vinculación con la banda de los Búcaros asegura que todo fue un montaje en su contra. Sostiene que el arma que le hallaron la tenía para su defensa personal toda vez que dos de sus hijos fueron asesinados. Fue el 19 de abril de este año cuando el Vesio Gómez fue capturado junto a dos jóvenes señalados los tres de hacer parte de la banda criminal de los Búcaros del centro y aunque este campesino del Bajo Simacota quedó en libertad solo meses después llega a enlaces de noticias en busca de una oportunidad para demostrar su inocencia. Asegura que no lo hizo antes por razones de seguridad. Yo vengo aquí por ese montaje que me hicieron, que yo no soy de esa gente, yo no soy delincuente ninguno y me esforzaron con esos dos delincuentes sin yo conocerlos a ellos siquiera, que yo no sé quiénes son ellos y yo nunca en la vida, yo crié siete hijos, dos hembras, siete machos y dos hembras y yo no tuve que robarle a nadie, ni mejor dicho si me toca pedir yo pido limón, pero yo no soy de ninguna banda. Al manifestar que todo fue un montaje y que le duele haber sido esposado con quienes aún permanecen en la cárcel, su voz entrecortada recuerda cómo dos de sus hijos fueron asesinados en la flor de su existencia. ¿Se mataron hijos? Sí. Y decían que usted había sido capturado ahí con uno de sus hijos, ¿eso no es cierto? No, no, nunca, nunca, eso no, eso no son nada mío, esos manes que atoraron, no son míos, no son conocidos míos ni nada. Con un documento donde aparecen las firmas de los vecinos de la vereda Mercedes donde vive, muestra el aprecio que la gente le tiene y a quienes atiende a sus enfermos por los conocimientos que tiene sobre curaciones. Porque ellos me conocen hace 11 años en el centro, de que yo soy una persona importante ahí, le ayudo mucho a la gente, a la comunidad, y yo estoy de medicina y le ayudo mucho a los niños, los niños, yo quiero mucho a los niños, yo soy el que le llevo los purgantes para los parásitos porque los médicos no saben eso, pero uno sí sabe por lo menos esto, con esto es parásito, el niño cóprele esto para el calcio, las muelas, los dientes, ahí dice, y entonces por eso allá tengo otra hojada en la casa. Este hombre de 1.90 de estatura dice que desde que le ocurrió este hecho, siente que es mirado con desconfianza por quienes no le conocen, todo por los hechos en los que se vio involucrado y espera que con estas explicaciones su nombre quede limpio. Beneficiarios de los servicios del puesto de salud del Danubio se quejan por la prestación de los mismos en este centro asistencial, reclaman las obras de mejoramiento que aún no terminan, porque se espera la revisión del Ministerio de la Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud. Una habitante de ese sector quien prefirió hablar con enlace de noticias sin revelar su identidad aseguró que hacer uso de los servicios en este centro asistencial les indigna, pues no cuentan en primer lugar con un servicio de baños y así califican entre tanto la prestación de los servicios en general en este puesto de salud de la Comuna 7. Dice que aquí es malo venir uno porque aquí lo sienten y muchas veces dura, ratos que no lo llaman y dice el señor que le ha tratado varias veces y le ha tocado pelear aquí con el celador porque es que no nos dejan de entrar, que mire que está enfermo, mire que estamos dando sangre, que espere, espere. El servicio del puesto de salud es un servicio pues muy malo, la demora para atender a los pacientes, no hay servicios de baños en el área de urgencia donde se maneja un servicio 24 horas. De otra parte se refirió a las obras de remodelación de la infraestructura que comenzaron desde hace un año y medio y que según comentan estas labores no avanzan como esperan. Donde se escucha que ya hay una inversión de 2.400 millones en una obra que no está terminada y como comunidad estamos preocupados que no quede como un elefante blanco. Consultado el secretario local de salud Héctor Torrado sobre el tema, el funcionario dijo que los trabajos están inconclusos y paralizados porque se espera una adición de por lo menos 580 millones de pesos a parte de los 2.000 que inicialmente se invirtieron en este proyecto que aún no se entrega a la comunidad. Se encuentra en una revisión por parte del ministerio y por la Secretaría de Salud departamental ya que pues esa obra en su inicio no contempló algunas obras o algunas áreas que tuvieron que intervenir en relación al terreno y otras modificaciones que tuvieron que hacer. Los beneficiarios esperan tengan en cuenta sus inquietudes pues pobladores de otras comunas como las 5 y las 6 reciben atención médica en este puesto de salud. Por su parte el titular del despacho terminó invitando a la comunidad a tener paciencia por la demora en los procesos administrativos ya que deben ser cuidadosos en la inversión de los recursos públicos. En un basurero se está convirtiendo un sector de la calle 52 por cuenta de los podadores de árboles quienes arrojan los residuos a orillas de la vía. Estas y otras quejas y denuncias en el reportero Ciudadano de Enlace y Noticias. En primer lugar observen en este video la imprudencia del conductor de este vehículo de carga pesada como ocupa de lado a lado la señal de la cebra apta para los peatones y que la obstaculiza parqueando su vehículo en esta zona comercial de la calle 49. Habitantes se preguntan dónde está el control de las autoridades de tránsito para hacer cumplir las normas. Y con respecto a los parqueaderos públicos y privados un reportero ciudadano del sector comercial se encuentra preocupado sobre cómo los propietarios de los vehículos prefieren hacer uso de estos a orillas de las calles invadiendo carriles y vías públicas y no utilizar los parqueaderos autorizados que pagan los respectivos impuestos. Este caso se presenta en la calle posterior a las instalaciones de la alcaldía municipal. Los carros mal parqueados en la ciudad, no hay un control por parte de la extensión de tránsito acerca de ellos. En la calle 52 los residentes se quejan por cuenta de los podadores de árboles que están convirtiendo la zona en un completo basurero con el depósito de este tipo de residuos en un sector tan transitado y a orilla de la vía. Afirman que día y noche este es el panorama. Esperan que las autoridades ambientales impongan los respectivos comparendos a los responsables. Vemos como todos los días estas personas llegan a votar indiscriminadamente la poda de árboles, cualquier llantas, cualquier cantidad de basura, incluido hasta animales muertos. Hace un tiempo en la C10 estuvo aquí, nos colaboró y tuvimos esto hasta hace dos años en una limpieza total, pero ya nuevamente llegaron los amigos que no les gusta mantener la ciudad limpia. Y con respecto a las basuras, pobladores aledaños a las antiguas instalaciones del IDEMA en la Comuna 3 afirman que estos residuos se encuentran desde hace más de una semana sin que nadie se apersone de ellos. Destacan la limpieza adelantada en ese sector, pero requieren que el panorama luzca mejor sin estos residuos allí. La denuncia es para los señores que la coloco porque los señores del PES colocaron, hicieron aseo aquí en las instalaciones del antiguo IDEMA. Quedó muy bonito y todo, pero ¿qué hace con limpiar y dejar la basura amontonada y nunca venirla a recoger? Hace más de dos semanas que hicieron este trabajo y aquí está el florero que dejaron en medio del lote. En la Carrera 28 reportan a este Rufino que obstaculiza el andén por adelantar trabajos en un vehículo en el sector de la Carrera 28. Y si de invasión al espacio público se trata, parece que esta problemática no cesa pese a las acciones populares que han fallado a favor de los peatones. Comunidad de la calle 52 se queja por el que se vive en este sector. Propietarios de los establecimientos públicos, al parecer, y de acuerdo a estas fotografías, siguen infringiendo la ley. Según nos escriben, se violan los niveles permitidos de volumen, lo que genera intranquilidad para el descanso y el ambiente sano de los residentes. Y para terminar, continúan haciendo de las suyas los jóvenes incultos y con falta de sentido de pertenencia por los espacios públicos y de sano esparcimiento de los más pequeños. Este video, enviado al WhatsApp de Enlace Televisión, evidencia el mal uso que le dan a los juegos infantiles de los parques de la ciudad. Quejas, denuncias y problemáticas que son enviadas al WhatsApp de Enlace Televisión. A continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad y región. En coordinación con la 14ª Brigada del Ejército, Unidades de Inteligencia, se desplazan hacia la ciudad de Medellín, Barrio Manrique, Transmayo, y se logra la captura de esta mujer. Sería la encargada de la consecución de armas de fuego, que fueron las que posteriormente facilitaron la muerte de nuestros hombres. Yo creo que es productiva, ya que precisamente había inquietud de parte de todos los ediles. Hemos venido avanzando en unas mesas de trabajo que han venido dando resultados, y esperamos ahora volver a retomar algunos temas que están pendientes. Conocemos que las finanzas públicas del municipio no son las mejores, esperamos un presupuesto austero alrededor de los 400 mil a 500 mil millones de pesos que se maneja habitualmente en Barranca Bermeja, pero sí vamos a enfocar muy bien que estos recursos vayan muy bien destinados. Después de la pausa, espere toda la información deportiva en Enlace Noticias. Ya regresamos. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com El Electrofair ilumina tu vida. El Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Dani Marcela Gómez Puerta, Oficina de Abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, Derecho Penal, Tutelas por Derecho a la Salud y al Trabajo. Visítenos. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro. Y Club Infantas. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Luminando a Santander. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Enlace Radio se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. 12 y 34 minutos del mediodía. Ya está aquí toda la información deportiva. Los biciclosistas olímpicos Carlos Mario Quendo y Carlos Ramírez estarán en Barranca Bermeja participando de la novena y décima válida nacional de BMX. Más de mil corredores de todo el país estarán en la competencia clasificatoria al mundial de 2017 en Estados Unidos. En la pista municipal de BMX se realizará este mando evento que albergará a más de mil corredores de todo el país que arribarán con la ilusión de estar en lo más alto del podio. Por Barranca Bermeja 58 son los pilotos que competirán en la copa que es avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo y organizada por el INDERBA. Bueno, este 8, 9 y 10 de septiembre tendremos en Barranca Bermeja la décima y la onceava válida nacional de BMX donde podremos contar con campeones mundiales que tiene nuestro país. Van a estar participando en esta válida, vamos a tener la participación de algunos de los medallistas olímpicos de Río de Janeiro y bueno, mirar el talento barranqueño que tiene en esta disciplina deportiva como es Ainara Serrano que es tercer puesto a nivel mundial, Silvia Campos y Sara García que son quinto puesto a nivel mundial. En este acontecimiento deportivo asistirán según lo confirmó el INDERBA los pilotos olímpicos Carlos Mario Quendo y Carlos Ramírez. Hola a todos, soy Carlos Quendo y los quería invitar este 8, 9 y 10 de septiembre a que nos acompañen en la válida nacional en Barranca. Un saludo a todos, los espero ver por allá, gracias. Hola, soy Carlos Ramírez, la lista de Río 2016. Los invito a todos este jueves y viernes a la pista de Barranca Bermeja. Tendremos un campeonato nacional y allá estaremos. Las delegaciones de toda Colombia concentrarán sus ojos en Barranca Bermeja que será este 8, 9 y 10 de septiembre sede de la Copa Nacional BMX 2016 puntuable para clasificar al mundial que se realizará en julio de 2017 en Estados Unidos. Arranca Bermeja, cordialmente invitados para que vayan, participen, se integren, el día jueves es gratuita, el viernes y sábado entrada general 5 mil pesos, entrada VIP 10 mil pesos, vamos a tener más de 1.500, 1.200 pilotos participando en esta válida. Pequeños del puerto petrolero se sienten motivados y la preparación física es clave para su éxito en esta competencia del orden nacional, donde se espera renazca el amor y la pasión por esta disciplina deportiva. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicados en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. La Universidad de La Paz adelanta el torneo de microfútbol en distintos escenarios deportivos de Barranca Bermeja. Según los organizadores, el nivel técnico es destacado. Estamos desarrollando el campeonato interno de la disciplina de microfútbol en la rama masculina, con 18 equipos participantes, divididos en tres grupos. Lo estamos desarrollando en las canchas de Pueblo Nuevo, las Aguas Claras y el Coliseo. Vamos ya para la cuarta fecha este domingo y son estudiantes de todas las escuelas, de todas las disciplinas, de todos los programas que se ven acá en la Unipaz. ¿A nivel técnico de esos competidores cómo ha sido? Excelente, excelente. Son equipos muy bien conformados con los muchachos, que les gusta esta disciplina. Y de ahí estamos sacando la selección que irá a la representación en los Juegos Universitarios que va a realizar el INDERBA. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Después de la pausa, espere las buenas noticias que nos trae Sara Narváez en nuestra sección en La Mira. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Institución educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan y cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! 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 Hipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50 número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. A esta hora le doy paso a Sara Narváez que trae las noticias positivas en nuestra sección en La Mira. Hola que tal a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Elevando valores podría denominarse la actividad cumplida la tarde del martes en la cancha del SENA en Barranca Bermeja. En la semana por la paz se programó la actividad recreativa de elevar cometas de todos los tamaños y de todos los colores. Fue un acto de fe y esperanza. En la cancha de fútbol del SENA los aprendices de dicha institución se dieron cita para elevar decenas de cometas en símbolo de paz. Así lo expresa una de las directivas de la entidad. Hoy es un evento en el marco de la semana por la paz y esta actividad la organizaron nuestros aprendices, líderes del programa de cada una de las especialidades de formación. Se denomina cometas en viento de paz, que consiste en elaborar una cometa con un valor que represente nuestro compromiso hacia la paz. Los más entusiastas sin duda alguna han sido los propios participantes. La vinculación que estamos realizando nosotros tiene que ver con representar el valor de la unidad y hemos elaborado una cometa con sus hijos para representar la unidad familiar, el cual me toca ir a exponer en estos momentos. Bueno, hoy han presentado muchos valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, la perseverancia, la tolerancia. Entonces nuestros muchachos están muy comprometidos, están en este momento en un proceso de evaluación con unos jurados, quienes están valorando la creatividad, el valor y cómo sustentan su idea y su sueño de que este país tenga una paz verdadera y que perdure por siempre. La Oficina de Paz y Convivencia ha sido partícipe de esta organización. Para nosotros en los sueños, el color, la vida misma, la alegría, esa paz que hoy todos anhelamos, primero que todo para nuestra ciudad que fue en el pasado golpeada y esperamos que a partir de este nuevo proceso que se está iniciando a nivel nacional respecto a los acuerdos, para nosotros sea el inicio del final de esa historia que nos venía marcando. En esta actividad se exalta y elevan los valores, comentaron sus organizadores. Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y en un hecho muy curioso, se acercó un señor a las instalaciones del canal Enlace de Televisión a traer un queso que se había encontrado. La pregunta es, ¿de quién es el queso? ¿Dónde andará el dueño? Veamos cómo se soluciona esto. ¿Qué le pasó? En realidad pues cogí un señor abajo en Yuma y me dijo que le hiciera una carrera y pues... ¿Qué pasó? A mí se me cayó el queso y el señor siguió de largo y no sé dónde está el señor, entonces para que hermana aparezca que aquí le tengo su queso y aquí está el quesito, que en realidad no se preocupe que aquí está el queso, pero entonces que venga a las instalaciones de Enlace de Televisión. ¿El teléfono cuál es? El teléfono es... ¿El suyo? 320-401-8810 Es una persona honrada, ¿no? Puede dar el queso, porque no quiere... Entonces sí, señor, entonces quiero devolver ese queso para que... ya listo, salir de ese queso. Bueno, ahí está el queso, la pregunta es, ¿dónde andará el dueño, no? Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Así hemos llegado al final de esta emisión, pero antes recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos nuevamente a las seis en punto de la tarde con todo el desarrollo informativo de Barranca Bermeja y la región. Por supuesto, en Enlace de Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!